Che Bowlu Pablo... Pablo, ven, papro 目 todo quieroongar voce ayúdelo... ¡Uh! 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 ¡A ver, Chazarín! ¡Un saludo pa' la boluda! ¡Ya! ¡Ya va a ser más bueno! A ver, P.C. si de tipo venga, se patea de la lagarrea. ¡Ahhh! ¡Cambio! ¡Y ya no me hagas! ¡Vamos! ¡Viva a mí! ¡Venme! Mi cantadita, mi amor. ¡Ya no me hagas! ¡No me hagas! ¡Vamos! ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Vamos! ¡Va, Chazarín! ¡Vámosle! ¡Suscríbete al canal!